Pues miren ya estamos ahorita aquí en donde va a ser la cirugía de luna, ya está dormida, ya nomás ahorita voy a esperar que quede bien dormida para que la suban a donde es el carrito para la operación, y pues miren está todo muy tranquilo y ahorita nomás espera que se le pase la anestesia, y aquí es el carrito donde la van a meter a la cirugía. Entonces están haciendo las cosas pues gracias al apoyo que nos da Adopciones Aurora y pues también al gobierno que nos apoya para traer a nuestras mascotas aquí para que tengan una mejor calidad de vida, y pues hoy le tocó a Luna y a Polvorón venir aquí a este pequeño hospital, hospital así rodante que tienen para atender lo que son los caninos. Bueno pues gracias por estar con nosotros y recuerden que nosotros somos rinconcitos de Lagos de Moreno, haciendo videos que les llaman la atención, y pues también cumpliendo con nuestras mascotas. Bueno pues gracias por estar con nosotros y pues es lo que les estoy presentando, la cirugía de Luna y Polvorón. Gracias por estar con nosotros y que estén bien.